Un cuadro flamenco de rumbo y trapío, guitarra, palillo, pandango y mujer, un vino en las cañas que quitarse en tío y dos que se quieren, Carmela y Miguel. Canta pa' mí solo, le dice encendía, cántame esa copla que la quiero prender, con el arma entera, entrañita mía, si tú me lo pilles, yo la cantaré. Muchos consejos a mí me dieron, de rana, yo no los quise, yo no los quise. Muchos consejos me dieron, pero yo no los quise, con uno que así te dieron. Mi alma, mi alma resiste, que te han contado, que te han contado, que de mi bella se han preparado. Como hay malas lenguas, peor que puñales, les fueron con cuentos a Carméndel. De aquellas mentiras, creyó en las verdades, y huyó para siempre del lado de Miguel. Por el desengaño de la carta envía, pa' ti solamente yo quiero cantar. Y ahora entre mis manos, guitarra quería, esta pena negra de mi soledad. Muchos consejos a mí me dieron, serrana, yo no los quise, yo no los quise. Muchos consejos me dieron, pero yo no los quise, con uno que así te dieron. Mi alma, mi amor resiste, María del Carmen, que te han contado. Mi alma, mi alma, mi amor resiste, que te han contado. Mi alma, mi alma, mi amor resiste, que te han contado. Mi alma, mi alma, mi alma rescate, que te han contado.